Gracias. Gracias. Eugenia Guadalupe Solís Salazar y de entrar en funciones el prosecretario en aras de la integración de la mesa directiva, me permito proponer a la diputada Elda Candelaria Ayuso Achach para que funja como prosecretario de manera provisional para esta única sesión, por lo que solicito al diputado secretario someta a votación la propuesta presentada de manera económica. Con su venia, señora Presidenta. Se somete a votación la propuesta presentada de manera económica. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Angulo, a favor. Diputada Bernstein. Diputada Bernstein. Celaya, a favor. Informo a la Presidencia que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad. En virtud de la anterior, se declara aprobada la propuesta. Diputado secretario, dé a conocer los asuntos a tratar en esta sesión. Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente. Sesión número 21, del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional. Fecha, 3 de noviembre, hora 17. Orden del día. 1. Pase de lista de asistencia. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura del acta de la sesión anterior para su aproboción en su caso. 4. Lectura de correspondencia recibida. 5. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 89 bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por las diputadas y diputados Mayuli Latifa, Martínez Simón, Gabriel Ángulo Sauri, Fernando Levín Zelaya Espinosa, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Eugenia Guadalupe Solís Alazar y Jesús Alberto Cetina Tejero, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado. 6. Legislatura de acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo aprueba la comparecencia del director de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.B., presentada por la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Cuentas de la Decimoquinta Legislatura para la aprobación en su caso. 7. Elección de los diputados presidente y vicepresidente de la mesa directiva para el tercer mes del primer periodo ordinario de sesiones y primer año de ejercicio constitucional de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado. 8. Informe de la diputada Gabriela Angulo Sauri, presidenta de la mesa directiva del segundo mes del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado. 9. Clausura de la sesión. Diputada presidenta, contador público Gabriela Angulo Sauri, diputado secretario, licenciado Fernando Levín Zelaya Espinosa. ¿Es cuánto, diputada presidenta? 9. Diputado secretario, sirve a ser dar cumplimiento al primer punto del orden del día. Claro que sí, presidenta. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Diputado Alberto Obado Morales. Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach. Diputada Santi Montemayor Castillo. Diputada Tiara Schlesque de Ariño. Diputada Tiara Schlesque de Ariño. Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña. Diputado José Luis González Mendoza. Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Diputado José Carlos Toledo Medina. Diputada Laura Ester Berinstein Navarrete. Diputado José Esquivel Vargas. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. Diputado Raimundo Quín de la Rosa. Diputada Jenny Juárez Trujillo. Juárez presente. Diputado Juan Carlos Pereira Escudero. Pereira presente. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Diputado Juan Ortiz Vallejo. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Diputada Silvia de los Ángeles Vázquez Pech. Diputada Gabriela Angulo Sauri. Angulo presente. Diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. Presente. Diputada Presidenta, le informo la asistencia de 18 diputados a esta sesión. Diputado Secretario. Diputado Secretario, sírvase justificar la inasistencia de las diputadas Eugenia Guadalupe Solís Salazar, Tiara Sheleski de Dariño y de los diputados José Carlos Toledo Medina, Raimundo Quín de la Rosa, Carlos Mario Villanueva Tenorio y Alberto Bado Morales, por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. Habiendo quórum, se instala la sesión ordinaria número 21 del primer periodo ordinario de sesiones, siendo las 18 horas con 47 minutos del día 3 de noviembre del año 2016. Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 3 de noviembre de 2016, para su aprobación en su caso. Se le concede el uso de la palabra al diputado José Luis González Mendoza. Gracias. Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva y de los compañeros diputados, en virtud de que el acta de la sesión anterior fue enviada previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, me permito proponer a su consideración la dispensa de su lectura. Es cuanto, diputada presidenta. Diputado Secretario, sírvase a justificar la asistencia del diputado Emiliano Ramos. De tomar la asistencia. De tomar la asistencia. Sírvase a someter a votación la propuesta presentada. Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. Diputada Hendrix. Angulo a favor Celaya a favor Diputada Presidenta le informo que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad de los presentes Se declara aprobada la propuesta presentada en consecuencia está a consideración de esta legislatura el acta de la sesión anterior celebrada el día 3 de noviembre del año 2016 ¿Algún diputado desea hacer alguna observación? No habiendo quien así lo hiciera diputado secretario sirva se someter a votación el acta presentada Se somete a votación el acta de la sesión anterior por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto Diputada Hendricks Angulo a favor Celaya a favor Informo a la Presidenta que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad de los presentes En consecuencia se declara aprobada el acta de la sesión anterior celebrada el día 3 de noviembre del año 2016 Diputado secretario sirva se continuar con el siguiente punto del orden del día El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia recibida Comunicaciones de diferentes legislaturas Oficio sin número 13 de octubre de 2016 H. Congreso del Estado de Baja California Sur Acuerdo mediante el cual remiten a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el tercer párrafo recorriéndose los demás en su orden natural al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Turnar a las comisiones de puntos constitucionales y de puntos legislativos y técnica parlamentaria Circular HCE-SG-138-2016 del 8 de septiembre de 2016 H. Congreso del Estado de Tabasco circular mediante el cual comunican la Declaración de Diputados Independientes la nueva conformación de las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional del Partido Verde Ecologista de México y de Morena así como la conformación de la Junta de Coordinación Política Genérese el acuse de recibo correspondiente Oficio C. E. S. G. E. D. Diagonal 378-2016 del 9 de septiembre de 2016 del H. Congreso del Estado de Nayarit Oficio mediante el cual se comunica el acuerdo que reforma su similar relativo a la Declaratoria de Constitución de los grupos y representaciones parlamentarias Genérese el acuse de recibo correspondiente Oficio C. E. D. Diagonal 389-2016 del 19 de septiembre de 2016 H. Congreso del Estado de Nayarit Oficio mediante el cual comunican la designación de los integrantes de la mesa directiva que habrá que presidir los trabajos legislativos del segundo mes del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional Genérese el acuse de recibo correspondiente Oficio C. E. Diagonal 050-58 del 29 de septiembre de 2016 H. Congreso del Estado de Querétaro Oficio C. E. Diagonal 050-58 del 21 de septiembre de 2016 H. Congreso del Estado de Tamaulipas Oficio mediante el cual comunican que en sesión de la Diputación Permanente se eligió la mesa directiva que dirigió los trabajos legislativos de la sesión pública extraordinaria y solemne Genérese el acuse de recibo correspondiente Oficio H. C. E. Diagonal S. G. Diagonal A. T. 673 21 de septiembre de 2016 H. Congreso del Estado de Tamaulipas Oficio mediante el cual comunican que en la sesión ordinaria se procedió a la apertura y clausura de la sesión pública extraordinaria y solemne Genérese el acuse de recibo correspondiente Oficio H. C. E. Diagonal S. G. Diagonal A. T. Diagonal 675 22 de septiembre de 2016 H. Congreso del Estado de Tamaulipas Oficio mediante el cual acusan de recibido Oficio Número 133 Diagonal 2016 P. E. Enviado por la decimocuarta legislatura A través del cual se le comunicó la apertura y clausura del quinto periodo extraordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional Para conocimiento y archivo Oficio H. C. E. Diagonal S. G. Diagonal A. T. Diagonal 687 26 de septiembre de 2016 H. Congreso del Estado de Tamaulipas Oficio mediante el cual comunican que en sesión de la diputación permanente fue elegida la mesia directiva de que dirigió los trabajos legislativos de la sexta sesión ordinaria Extraordinaria Genérese el acuse de recibo correspondiente Oficio H. C. E. Diagonal S. G. Diagonal A. T. C. 688 26 de septiembre de 2016 H. Congreso del Estado de Tamaulipas Oficio mediante el cual comunican que en sesión extraordinaria se procedió a la apertura y clausura de la sesión extraordinaria Genérese el acuse de recibo correspondiente Es cuanto, señora Presidenta Diputado Secretario Sirva sedar el trámite respectivo a la correspondencia recibida y continúa con el desarrollo de la sesión El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 89 bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo presentada por los diputados y diputadas Mayuli Latifa Martínez Simón Gabriel Angulo Sauri Fernando Levín Zelaya Espinosa Eduardo Lorenzo Martínez Arcila Eugenia Guadalupe Solís Salazar y Jesús Alberto Setina Tejero integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado Se le concede el uso de la voz al diputado Cetina Jesús Cetina Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo Los suscritos diputados y diputadas Mayuli Latifa Martínez Simón Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional Gabriela Angulo Sauri Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales Fernando Levín Zelaya Espinosa Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes Eduardo Lorenzo Martínez Arcila Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria Eugenia Guadalupe Solís Salazar Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Jesús Alberto Setina Tejero Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta Honorable Decima Quinta Legislatura con fundamento en el artículo 68 fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo y en términos de lo dispuesto por los artículos 106, 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y 36 fracción segunda del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo me permito presentar al Pleno Legislativo la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 89 bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo de acuerdo con la siguiente exposición de motivos la Corte Interamericana de Derechos Humanos por sus siglas CIDH el 16 de noviembre de 2009 dictó sentencia en el caso González y otras Campo Algodonero contra México señalando en su apartado cuarto denominado medidas de satisfacción y garantías de no repetición que como parte de dichas garantías, los Estados deben llevar a cabo la estandarización de los protocolos, criterios ministeriales de investigación servicios periciales y de impartición de justicia para combatir desapariciones y homicidios de mujeres y los distintos tipos de violencia contra las mujeres en atención a los sucesos de la violencia contra las mujeres por razones de género en México como consecuencia de una situación estructurada y de fenómenos sociológicos y culturales arraigados en un contexto social de violencia y discriminación basado en el género y al considerar el delito de homicidio contra la mujer feminicidio como la forma extrema de violencia de género en ese sentido, Quintana Roo fue una de las primeras entidades federativas donde se aprobaron reformas al código penal para contemplar el delito del feminicidio un par de meses antes de que este se avistara en el ámbito federal aquí ya contábamos con la legislación al respecto sin embargo, los resultados obtenidos en Quintana Roo en este rubro son pobres ya que no se estandarizó el resolutivo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a lo posteriormente establecido a nivel federal Adelantaremos al debate nacional Adelantarnos al debate nacional no se tradujo en un tipo penal sólido en una herramienta al servicio de nuestra comunidad de los deudos de las víctimas que claman justicia ni de los jueces y tampoco la Fiscalía General del Estado según los datos aportados por distintas instituciones incluida la propia Fiscalía General del Estado hasta principios del 2016 no se había sentenciado a persona alguna por feminicidio en nuestra entidad no obstante, los altos índices de delitos relacionados con la violencia de género como la desaparición de más de 269 mujeres entre enero de 2014 y agosto de 2015 a los más de 150 asesinatos de 2012 a 2014 según cifras del Consejo Estatal de Mujeres de Quintana Roo y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio o OCNF dan pie a una duda razonable que algo está fallando en el andamiaje jurídico que la falta de resultados responde a la propia redacción del artículo 89 bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo al margen de las estadísticas en el ámbito legislativo hay un hecho que nos motiva a recomponer el camino en la sesión celebrada el 20 de julio del presente año la Comisión Permanente del Congreso de la Unión acordó emitir un exhorto a los poderes legislativos de las entidades federativas de los Estados para homologar la legislación para prevenir, atender y sancionar cualquier tipo de violencia contemplados en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y en el Código Penal Federal y en el comunicado de prensa enviado por el Senado de la República literalmente nos usan como ejemplo de una de las entidades donde se han creado tipos penales difíciles de acreditar este exhorto fue recibido por el entonces diputado Pedro José Flota Alcocer en su carácter de presidente de Diputación Permanente del Congreso del Estado de Quintana Roo el día 27 de julio y a pesar de ello fue hasta esta legislatura cuando se leyó y se turnó a comisiones como si este tema no fuera de urgente necesidad para nuestro Estado para entender mejor el origen de este señalamiento sobre el tipo penal difícil de acreditar cabe repasar las diferencias entre nuestra legislación y la federal de manera textual nuestro código establece en el artículo 89 bis que comete delito de feminicidio el que dolosamente prive de la vida a una mujer por razones de género existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos primero que existan antecedentes de que el sujeto activo haya ejercido sobre la víctima violencia familiar en términos del artículo 176 bis del código penal segundo que el cuerpo de la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo tercero que a la víctima se le haya infligido lesiones infamantes degradantes o mutilaciones previa o posteriormente a la privación de la vida cuarto que existan antecedentes de acoso y hostigamiento sexual ejercidos por el activo contra la víctima quinto que el cuerpo de la víctima sea exhibido públicamente con la evidente intención de demostrar el odio que el activo tenía hacia la víctima por ser mujer y sexto que el activo haya obligado a la víctima a ejercer la prostitución o haya ejercido actos de trata de personas en agravio de la víctima en contraste el congreso de la unión estableció en el artículo 325 del código penal federal que como el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género se consideran que existen razones de género cuando concurre alguna de las siguientes circunstancias primera la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia tercero existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima cuarto haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental afectiva o de confianza quinto existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso acoso o lecciones del sujeto activo en contra de la víctima sexto la víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida y séptimo el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público queda claro pues que en el artículo referente al feminicidio de nuestro código penal las razones de género se definen distinto con las implicaciones jurídicas que de ellos se desprenden de manera literal solo compartimos uno de los siete supuestos contemplados por el código federal el de la violencia sexual en ambos códigos si el cuerpo de la víctima presenta rastros de violencia sexual de cualquier tipo se considera que el homicidio partió de razones de género en otros cuatro hay modificaciones que respecto al marco federal hacen más complejo encuadrar un mismo hecho en los supuestos de las razones de género el ejemplo extremo es cuando el cuerpo de la víctima es expuesto o exhibido en la vía pública como se señala nuestro código agrega la condición de que esto se dé con evidente intención de demostrar el odio que el activo tenía hacia la víctima por ser mujer por lo cual se vuelve un supuesto inoperante en cuanto al supuesto restante en nuestro código que el activo haya obligado a la víctima a ejercer la prostitución o haya ejercido actos de trata de persona en agravio de la víctima este no se contempla en el ámbito federal en su lugar están otros dos supuestos que aquí fueron excluidos que la víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida y por el otro lado haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental afectiva o de confianza si volteamos a ver lo que sucede en el resto de los estados del país salta a la vista la enorme área de oportunidad que tenemos para construir una herramienta sólida para castigar los delitos cometidos por razones de género en tres entidades del país Estado de México Sonora y Tamaulipas se recogen de manera casi literal las siete razones de género Campeche seis en Zacatecas cuatro y en Colima Puebla y Querétaro tres de los supuestos de las razones de género que actualmente no se contemplan en nuestro código penal en nueve entidades federativas se contempla como razón de género el incomunicar a la víctima y el del vínculo sentimental en los tres que contemplan todo los integrantes de esta decima quinta legislatura debemos considerar que el femicidio es un tipo penal autónomo en relación con el delito del homicidio en el cual la vida de las mujeres es el bien jurídico tutelado por la norma por lo que sus elementos constitutivos deben estar estandarizados a los señalados por la corte interamericana de derechos humanos y a lo establecido a nivel federal en consecuencia los suscritos diputados y diputadas integrantes del grupo parlamentario del partido acción nacional nos permitimos poner a la consideración del pleno de la décima quinta legislatura la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo ochenta y nueve bis del código penal para el estado libre y soberano de quintana ron por lo antes expuesto y fundado sometemos a la consideración de los integrantes del pleno de la décima quinta legislatura la aprobación del siguiente punto iniciativa de decreto iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo ochenta y nueve bis del código penal para el estado libre y soberano de quintana ron único se reforma el artículo ochenta y nueve bis del código penal para el estado libre y soberano de quintana ron para quedar como sigue artículo ochenta y nueve bis comete delito de femicidio el que dolosamente prive de la vida a una mujer por razones de género se le impondrá prisión de cuarenta a sesenta años y de mil quinientos a tres mil días de multa existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos primero que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito laboral o escolar así como violencia familiar en los términos del artículo ciento setenta y seis bis del código penal del sujeto activo en contra de la víctima segundo que el cuerpo de la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo tercero que a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia cuarto que existan antecedentes o datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso acoso o hostigamiento sexual o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima quinto que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público sexto que el activo haya obligado a la víctima a ejercer la prostitución o haya ejercido actos de trata de personas en agravio de la víctima séptimo que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental afectiva o de confianza y séptimo la víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida además de la sanción anterior el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima incluido los de carácter sucesorio transitorios primero el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del estado segundo se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto signan la presente iniciativa en la ciudad de Chetumal Quintana Roo a los tres días del mes de noviembre de dos mil dieciséis los suscritos grupo parlamentario del partido acción nacional diputada Mayuli Latife Martínez Simón presidenta de la comisión de participación ciudadana y órganos autónomos diputada Gabriela Angulo Sauri presidenta de la comisión de turismo y asuntos internacionales diputado Fernando Levín Celaya Espinosa presidente de la comisión de comunicaciones y transportes diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar presidenta de la comisión de derechos humanos diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presidente de la comisión de puntos legislativos y técnica parlamentaria diputado Jesús Alberto Cetina Tejero presidente de la comisión de seguridad pública y protección civil es cuanto presidenta diputado secretario sirva se turnar la iniciativa presentada a las comisiones de justicia puntos legislativos y técnica parlamentaria y para la igualdad de género para su estudio análisis y posterior dictamen cedo el uso de la voz a la diputada Leslie Hendrix gracias gracias muy buenas tardes con su permiso señora presidenta señores diputados integrantes de la mesa directiva y por supuesto que saludo también con mucho gusto a todos mis compañeros diputados de esta decimoquinta legislatura quiero felicitar a la fracción parlamentaria del pan por esta propuesta que se presenta el día de hoy y asimismo comentar que hay una serie de pendientes o de de sí iniciativas pendientes de armonizaciones de normas federales a nuestra legislación local que hemos detectado en la comisión de desarrollo familiar y protección de grupos vulnerables que pudieran formar parte o agruparse como un paquete de iniciativas o de propuestas que vendrían a fortalecer los esfuerzos que se están haciendo por parte de esta legislatura así como del gobierno del estado y del poder judicial también en cuanto al fortalecimiento y erradicación mejor dicho de la violencia de género por lo que solicitaría que pues bueno esta comisión la próxima semana estará presentando también una serie de propuestas que insisto vienen a fortalecer estos esfuerzos y desearíamos o solicitaríamos que se consideraran para su análisis en las mismas comisiones que serían propiamente la de justicia y algunas de puntos constitucionales y las que correspondan para que se analicen y sea un esfuerzo coordinado el que hagamos entre grupos parlamentarios y entre las comisiones que constituyen este congreso para que pudiera ser un trabajo mucho más ordenado que pudiera tener mayor solidez en el ánimo que entiendo que cada uno de nosotros tiene que es el de fortalecer el marco jurídico de protección a toda la ciudadanía buscando erradicar esta problemática de violencia de género por lo que pues bueno una vez más felicito al grupo parlamentario del pan nos sumamos por supuesto también el grupo parlamentario del partido revolucionario institucional en estos esfuerzos y hacer el anuncio que en próximos días vamos a presentar estas propuestas solicitando que a las comisiones a las que competa su análisis logren verlo como un todo como un paquete para que sea una armonización mucho más sólida en pos de lo que estamos buscando cada uno de estos grupos parlamentarios muchísimas gracias se le concede el uso de la palabra a la diputada laura esterberistá y navarrete buenas noches no puedo dejar de subirme a tribuna esta tarde que no estaba contemplado presidenta compañeros diputados compañeras diputados diputados y diputadas en julio el congreso de la unión mandó esta documentación para homologar este tema con el congreso local y fue archivado un congreso de esta magnitud hoy felicito al grupo parlamentario del pan por la unidad en el trabajo por la unidad en la forma de legislar que es muy importante y también felicito a la decimoquinta legislatura que de lo único que se van a acordar los ciudadanos es del trabajo en equipo que hagamos para la restauración y rehabilitación del estado buenas tardes diputado secretario continúe con el siguiente punto del orden del día el siguiente punto del orden del día es la lectura del acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la H decimoquinta legislatura del estado de Quintana Roo aprueba la comparecencia del director de BIP servicios aéreos ejecutivos SADCB presentada por la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta de la decimoquinta legislatura para su aprobación en su caso los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta con fundamento en el artículo 33 primer párrafo 35 numeral 4 43 y 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo así como los artículos 39 y 100 de reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura así como los numerales 3 4 8 50 y 55 de reglamento de comisiones del Poder Legislativo todos ordenamientos del estado de Quintana Roo tenemos a bien someter a su consideración el siguiente documento legislativo como un asunto de urgente y obvia resolución basada en las siguientes consideraciones el 8 de septiembre de 2016 esta H 15 legislatura del estado libre soberano de Quintana Roo recibió el quinto informe de gobierno del estado de Quintana Roo 2011 2016 documento que contiene la firma el informe anual del estado que guarda la administración pública de la entidad y que fuera entregado por el secretario de gobierno Eduardo Román Quiana Alcocer en representación del gobernador del estado lo anterior en cumplimiento lo dispuesto por la fracción tercera del artículo 91 de la constitución política del estado libre y soberano de Quintana Roo el cual establece como una obligación del gobernador rendir a la legislatura este informe corresponde a la legislatura ejercer su atribución de analizar y evaluar el informe rendido por el ejecutivo estatal por lo que en uso de las facultades que confiere a la legislatura el artículo 75 fracción decimosexta de la constitución local y el artículo 16 fracción decimaquinta de la ley orgánica del poder legislativo del estado solicitamos la comparecencia de diferentes servidores públicos de la administración pública estatal para que informaran de manera más detallada y desglosada sobre el estado que guarda los asuntos propios de las dependencias en razón del quinto informe de gobierno 2011 2016 siendo así esta comisión de hacienda presupuesto y cuenta recibió la comparecencia del licenciado carlos alberto acosta gutiérrez en su carácter de director general de vip servicios aéreos ejecutivos s.a. de c.b. no obstante el citado director general en el desarrollo de esta comparecencia no demostró tener los elementos para responder las preguntas de las y los diputados ni trajo consigo a su equipo de trabajo el soporte documental necesario para cumplir el objeto de la comparecencia por lo que esta comisión acordó solicitarle a la empresa VIP servicios aéreos ejecutivos s.a. de c.b. diversa información relativa a la presentación de servicios de transporte aéreo por parte del gobierno del estado atendiendo todas las solicitudes de información realizadas por los diputados de la decimoquinta legislatura del estado de Quintana Roo con motivo de la comparecencia citada es así que mediante los oficios sin número de fecha 4 de octubre de 2016 el C. Carlos Alberto Acosta Gutiérrez director general de VIP servicios aéreos ejecutivos s.a. de c.b. entregó información diversa relacionada con la solicitud la cual desde esa fecha fue objeto de un análisis minucioso por esta comisión que expone el incumplimiento de esta entidad para estatal para entregar la información solicitada o en su caso la falta de soporte documental lo que nos impide conocer la correcta administración en la prestación del servicio aéreo no regular de pasajeros y transportación terrestres al gobierno del estado de Quintana Roo por estas razones consideramos necesario que el director general de VIP servicios aéreos ejecutivos s.a.dc.b. comparezca nuevamente ante la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta con la finalidad de continuar con el análisis y así transparentar la actuación de la empresa respecto de los servicios prestados al gobierno del estado de Quintana Roo ante la erogación desmedida de los recursos públicos por el uso irresponsable de este servicio por lo antes expuesto los diputados que suscribimos el presente documento legislativo tenemos a bien someter ante este H Pleno Legislativo los siguientes puntos de acuerdo primero la decimoquinta legislatura del estado apruebe la comparecencia del director general de VIP servicios aéreos ejecutivos s.a.dc.b ante la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta a las nueve horas del día 3 de noviembre de 2016 en la sala de comisiones constituyentes del 74 en la sede del Poder Legislativo del estado de Quintana Roo sin perjuicio de que esta comisión por conducto de su presidente pueda citarlo nuevamente en caso de que así se requiriese segundo solicítese por conducto del presidente de la mesa directiva del Poder Legislativo la comparecencia del director general de VIP servicios aéreos ejecutivos s.a.dc.b sala de comisiones constituyentes de 1974 del Poder Legislativo del estado de Quintana Roo en la ciudad de Chetumal capital del estado de Quintana Roo a los 20 días del mes de octubre del año 2016 así lo firma la comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández diputado José Esquivel Vargas diputado Ramón Javier Padilla Balam es cuanto presidenta toda vez que el punto de acuerdo ha sido presentado de obvia y urgente resolución diputado secretario sírvase a someter a votación si es de considerarse como tal se somete a votación si es de obvia y urgente resolución el acuerdo presentado por lo cual solicito a los diputados emitir su voto en la forma acostumbrada Angulo a favor Celaya a favor informo a la presidencia que la votación de obvia y urgente resolución ha sido aprobada por unanimidad de los presentes en tal virtud está a consideración de esta legislatura el acuerdo presentado si algún diputado desea hacer alguna observación sírvase a manifestarlo se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández gracias presidenta toda vez que ya ha sido aprobado que sea urgente y de resolución únicamente hacer una precisión con respecto a la fecha de la comparecencia cuando la comisión de hacienda aprobó este planteamiento de una nueva comparecencia acordamos que fue realizado el día 3 de noviembre que es el día de hoy y también le requerimos más información a la empresa Vipsaesa para que nos en un término de 72 horas nos hiciera llegar estos datos adicionales que habían generado todavía algunas dudas en la comisión posteriormente Vipsaesa nos pidió una prórroga de 72 horas más para poder recabar la información y entregárnosla lo cual obviamente aceptamos y la información llegó apenas hace un par de días por esta razón queremos plantear una modificación para que la comparecencia se lleve a cabo el próximo jueves 10 de noviembre a la 1 de la tarde porque evidentemente no se realizó el día de hoy entonces que pueda ser ese cambio en virtud de que ellos retrasaban la entrega de la información porque así nos lo pidieron que también la comparecencia se pueda llevar a cabo y sea lo que someta a votación Presidenta Mesa Directiva para el jueves 10 de noviembre a la 1 de la tarde es cuanto diputados secretarios someta a votación a la propuesta presentada se somete a votación a la propuesta presentada por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto Martínez a favor 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 ¿Quién dice, a favor? ¿Celaya, a favor? ¿Quién dice, a favor? ¿Quién dice, a favor? ¿Quién dice, a favor? Ángulo, a favor. Celaya, a favor. Informo a la presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad. Se declara aprobada la propuesta presentada. No habiendo más intervenciones, diputados secretarios, sírvase someter a votación el acuerdo con la modificación aprobada. Se someta a votación el acuerdo presentado con la modificación aprobada. Sírvanse a los ciudadanos diputados a emitir su voto en la forma acostumbrada. ¿Quién dice, a favor? ¿Quién dice, a favor? ¿Quién dice, a favor? Ángulo, a favor. Celaya, a favor. Diputada presidenta, le informo que el acuerdo presentado ha sido aprobado por unanimidad. En tal virtud se declara aprobado el acuerdo presentado con la modificación aprobada. Diputados secretarios, sírvase darle el trámite correspondiente y continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias. El siguiente punto del orden del día es la elección de diputado presidente y vicepresidente de la mesa directiva para el tercer mes del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la honorable decimoquinta legislatura del Estado. Gracias. Invito a los diputados organizados por fracción parlamentaria o, en su caso, como diputado independiente, sírvanse a presentar su propuesta de fórmula para la elección del presidente y vicepresidente de la mesa directiva del tercer mes del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional. Gracias. 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 ¿Alguna fracción parlamentaria falta por entregar su propuesta de fórmula? Gracias. 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 Haviendo emitido las fracciones su propuesta de fórmula, diputado secretario, sirva a sedar lectura a cada una de las propuestas de fórmulas presentadas. La fracción parlamentaria la presenta el diputado independiente, presidente, diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, vicepresidente, diputado Juan Ortiz Vallejo. Fracción parlamentaria Morena, presidente, diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, vicepresidente Juan Ortiz Vallejo. Partido Acción Nacional, presidente, diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, vicepresidente Juan Ortiz Vallejo. Fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, presidente Jesús Alberto Cetina Tejero, vicepresidente Juan Ortiz Vallejo. Fracción parlamentaria de Nueva Alianza, presidente, diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, vicepresidente, diputado Juan Ortiz Vallejo. Propuesta de la mesa directiva del tercer mes del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. Presidente Jesús Alberto Cetina Tejero, vicepresidente Juan Ortiz Vallejo. Fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, presidente, diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, vicepresidente, diputado Juan Ortiz Vallejo. Es cuanto, presidenta. Teniéndose por presentadas las propuestas, diputado secretario, sírvase someterlas a votación nominal. Se somete a votación las propuestas presentadas para la elección de presidente y vicepresidente de la mesa directiva del tercer mes del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional, por lo que solicito a los diputados emitir su voto. A favor de la propuesta de PAN. Propuesta de PAN, a favor. A favor. Gracias. Ángulo a favor de la propuesta del PAM. Informo a la presidencia que la votación Celaya a favor de la propuesta del PAM. Informo a la presidencia que la votación para la elección de presidente, vicepresidente de la mesa directiva del tercer mes del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional ha quedado de la siguiente manera. Por la fórmula del diputado independiente, cero votos. Por la fórmula del partido Encuentro Social, cero votos. Por la fórmula del partido Nueva Alianza, cero votos. Por la fórmula del partido Morela, cero votos. Por la fórmula del partido de la Revolución Democrática, cero votos. Por la fórmula del partido Verde Ecologista, cero votos. Por la fórmula del partido Revolucionario Institucional, tres votos. Por la fórmula del partido Acción Nacional, dieciséis votos. En consecuencia, ha sido electos como presidente y vicepresidente de la mesa directiva del tercer mes del primer periodo ordinario de sesiones, del primer año de ejercicio constitucional, por mayoría 16 votos a favor de los diputados, como presidente el diputado Jesús Alberto Cetina Tejero y como vicepresidente al diputado Juan Ortiz Vallejo. ¡Aplausos! Quienes entrarán en funciones en la siguiente sesión de fecha 8 de noviembre del año en curso. Diputado Secretario, prosiga con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el informe de la diputada Gabriela Angulo Sauri, presidenta de la mesa directiva del segundo mes del primer periodo ordinario de sesiones, del primer año de ejercicio constitucional de la honorable 15ª legislatura del Estado. El día, estimadas diputados y diputadas, perdón, el día de hoy se da por concluido el mandato que me fuera conferido por el pleno legislativo de presidir la mesa directiva del segundo mes del primer periodo ordinario, del primer año de ejercicio constitucional de la honorable 15ª legislatura del Estado. Fue para mí un alto honor dirigir los trabajos de este cuerpo colegiado, el cual se encuentra integrado por diputadas y diputados de distintas ideologías políticas, pero representantes de un solo pueblo. Durante este mes de trabajos, todos y cada uno de nosotros participamos en un serio debate respecto a diversas reformas y adiciones a nuestro marco legal estatal. Tomamos acciones con carácter de urgente resolución para exhortar respetuosamente a órganos de la Administración Pública Estatal con la finalidad de realizar acciones que resulten en bienestar de la comunidad, con el objetivo de impulsar acciones por un turismo que de forma determinante contribuya al crecimiento económico, a un desarrollo incluyente y principalmente a la sostenibilidad ambiental en apego a lo establecido en el Código Ético Mundial para el Turismo. Esta legislatura, durante el mes que se informa, decretó el 2017 Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo, para que a partir del 1 de enero del año 2017, toda la correspondencia oficial de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como de los órganos públicos autónomos del Estado, contengan al rubro o alcance de su documentación oficial la leyenda 2017 Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo, quedando a decisión de los honorables cabildos de los ayuntamientos, de los municipios del Estado, establecer la citada leyenda en su correspondencia oficial. Es de especial mención que los trabajos legislativos desarrollados durante este mes fueron marcados por dos momentos fundamentales en la vida de Quintana Roo. Primeramente, por la sesión solemne del día 8 de octubre, donde autoridades y pueblo quintanarroense nos unimos y festejamos los 42 años de nuestro querido Quintana Roo como Estado libre y soberano. Durante esta sesión solemne, encontrándose reunidos los titulares de los tres poderes del Estado, autoridades civiles y militares y grandes personalidades de nuestra historia como Estado, pero principalmente de los ciudadanos quintanarroenses, recordamos y reflexionamos no sólo la gran decisión política del presidente Luis Echeverría Álvarez y del constituyente permanente de elevar a categoría de Estado al entonces territorio federal de Quintana Roo, sino que también recordamos el legado de hombres y mujeres que durante años, de una manera férrea, defendieron la permanencia de nuestro territorio. Posteriormente, con este mismo sentido de pertenencia de nuestros ancestros, los diputados que conformamos esta legislatura, sin importar el partido político al que pertenecemos o a intereses de carácter personal, recibimos del titular del Poder Ejecutivo del Estado y aprobamos el paquete de iniciativas de ley y de reformas y adiciones a diversas disposiciones legales que dieron forma a un nuevo escenario de disciplina financiera que propiciará el manejo responsable de la deuda del Estado y de los municipios. Durante el periodo que se informa, esta legislatura recibió y dio trámite correspondiente a 70 oficios remitidos por las legislaturas de los diferentes estados de la República, de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, así como de distintas instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, dentro de este periodo se presentaron siete puntos de acuerdo, de los cuales seis fueron aprobados de obvia y urgente resolución, turnándose uno a las comisiones competentes para su estudio, análisis y posterior resolución. En materia de iniciativas se presentaron ante el Pleno Legislativo un total de 13, las cuales fueron debidamente turnadas a las comisiones competentes para su estudio, análisis y posterior dictamen. Por lo que a dictámenes aprobados se refiere, el Pleno Legislativo aprobó cinco dictámenes, de los cuales uno fue desechamiento y cuatro fueron debidamente aprobados. Cabe hacer mención que de los cuatro dictámenes aprobados, en uno solo dictamen se atendieron cuatro de las iniciativas presentadas por el titular del Poder Ejecutivo en materia de disciplina financiera. Compañeros y compañeras diputadas, el día de hoy no sólo se concluye mi mandato como Presidenta de la Mesa Directiva. Durante este tiempo he sido testigo y partícipe de un mes de intensos trabajos, de debates, de importantes aportaciones, tanto en trabajo de comisiones como en el Pleno Legislativo. Los exhorto para que sigamos trabajando por el bien de Quintana Roo. Los ciudadanos quintanarroenses esperan y exigen de nosotros una mayor entrega, dedicación y profesionalismo. Recordemos que el día 3 de septiembre del año en curso, al asumir el cargo de diputados que el pueblo quintanarroense nos confirió, juramos cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución y las leyes que de ella emanen, mirando siempre por el bien y la prosperidad del Estado. Cumplamos con cabalidad dicho juramento. Para concluir, hago propicio este momento para agradecer el apoyo brindado para el cumplimiento de mi mandato al personal de la Dirección de Control del Proceso Legislativo, de la Dirección de Apoyo Jurídico, de la Directiva de Comunicación Social y Crónica Legislativa y de la Dirección de Informática Legislativa y en general, a todos los que con su colaboración hicieron posible el desempeño de mis funciones como Presidenta de esta Mesa Directiva. Muchas gracias. Gracias. Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día. ¿Puedo pedir el uso de la palabra, diputada? ¿Puedo pedir el uso de la palabra? Se le concede el uso de la voz al diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. Pues, estimada Presidenta, quiero extender mi más calurosa felicitación, tanto a usted como Presidenta, como a quien fungió también como Vicepresidenta, a la diputada Silvia Vázquez. A todos, de verdad que creo que este segundo periodo, del primer periodo ordinario de sesiones, del primer año constitucional, creo que como diputados hemos cumplido y hemos estado a la altura de lo que ha exigido el Estado de Quintana Roo, las y los ciudadanos, pero sobre todo hemos sacado adelante, ahora sí que grandes iniciativas en donde hemos hecho reformas constitucionales de gran envergadura, que traerán sin duda alguna un nuevo contexto, tanto a manera estatal como también de manera municipal, en donde de suma trascendencia fue el ponerle un tope al tema de los endeudamientos y sobre todo a carácter constitucional, que viéramos también el que se derivara una nueva ley de deuda pública, en donde se condicionara una serie de candados a los municipios para que no contrajeran deuda y la deuda de corto plazo que tuvieran, pues la liquidaran tres meses antes de que saliera, para que así, y aparte que no pudieran endeudarse durante tres meses antes de salir de su encargo, para que con base en ello no dejaran herencia de deudas, que el día de hoy a muchos municipios esa deuda a corto plazo es la que está afectando las arcas actuales municipales. Entonces, aparte, Presidenta, de usted y de la señora Vicepresidenta, pues quisiera felicitar también a todas las y los diputados que conformamos esta decimoquinta legislatura, que nos hemos ahora sí que puesto grandes metas y creo que hasta el día de hoy hemos salido avante y sobre todo dando sentido de unidad a un congreso que anteriormente había estado dividido, creo que el día de hoy mostramos estar a la altura de lo que las y los ciudadanos requieren para este Estado de Quintana Roo. Es cuanto. Muchas gracias. En ese. Se invita a los presentes a ponerse de pie. Se clausura la sesión número 21, siendo las 19 horas con 47 minutos del día 3 de noviembre de 2016 y se cita para la próxima sesión ordinaria número 22, el día 8 de noviembre del año 2016 a las 19 horas. Muchas gracias por su amable asistencia. Ya estoy terminando, ya estoy terminando.